C.N.C. Noticias presenta Panorama Nacional, la información ágil y veraz, con la producción de Estrella Televisión, la imagen del Pacífico Colombiano. Un fuerte aguacero azotó La Virginia y Caimalito en la tarde de ayer, siendo los habitantes del corregimiento de Caimalito quienes más sufrieron los daños por la fuerza de los vientos que destechó varias casas y afectó varios árboles de la zona. Nuestro compañero Alexander Guarín estuvo conversando con los damnificados. Nos encontramos en este momento en el corregimiento de Caimalito, donde un fuerte vendaval causó daños aproximadamente a 39 viviendas. Este es el caso de uno de los vecinos. ¿Cuál es su nombre completo? Me llamo Oliver Tanugama Ogari. Me encuentro en este momento en la casita donde ayer afectó bastante el vendaval que hubo a la hora de la tarde. Estuvimos aquí con mi esposa y mi hijo cuando el vendaval se nos llevó del techo y fue cosa muy terrible. No contábamos con eso, pero llegaba el día que uno se tocó a sufrir. ¿Han recibido algún tipo de ayuda a las autoridades? Sí, con la ayuda del señor esta mañana la dopada nos regaló lo que alcanzan a ver estas hojitas de zinc, nos regalaron 16 hojas de zinc, 4 colchonetas y 4 cobijas y una remesita que está allí y también lo que son aseo de baño. Bueno, pero esta, como pueden observar, se perdió el techo, parte de las paredes de la casa, pero no son los únicos casos. Hay otras 39 familias que están afectadas y estos son algunos de los casos. Pues se me mojó todas las cosas de mi casa, tenía pues dos televisores, se me mojaron, se me mojaron los colchones, la ropa. Bueno, anoche eran las 7 de la noche y todos estábamos emparamados porque no teníamos nada que colocarnos. Ahí incluso tenemos un colchoncito secándose, que fue lo único que pudimos sacar, pero el resto pues, no, y gracias a Dios todos bien, pero el retrodomésticos, todo, todo. El llamado que le damos a la comunidad es que en el momento en que coloquen y instalen las hojas de zinc y de terní, pongan un buen sistema de amarras para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió, porque hay viviendas que ni siquiera tienen amarras. Después de las horas de emergencia salió a relucir la solidaridad de los vecinos que abrieron sus puertas para que muchos de los afectados pudieran pasar las noches junto a sus hijos. Ya se hizo una primera ayuda por parte de la DOPAD que repartió tejas, colchones y algunas frazadas para las personas damnificadas. Pero pese a estas ayudas, sigue haciendo falta la solidaridad del pueblo peridiano para que estas personas que hoy lo perdieron todo puedan seguir adelante. Desde Caimbalito, soy Alexander Guarín para CNC Noticias. En el municipio de Montelíbano, Córdoba, unidades policiales de la seccional de investigación criminal Sijín y personal de la seccional de inteligencia policial realizaron la captura de alias Rigo, presunto integrante de la estructura criminal Clan del Golfo. Alias Rigo era presunto integrante de la estructura criminal en el municipio de Montelíbano y área rural. Estaba al mando de alias Leonardo y fungía como cabecilla de zona. El procedimiento policial se desarrolló en el municipio de Montelíbano, donde después de arduas labores investigativas, inteligencia y contrainteligencia, se logra la ubicación y posterior captura del señor Jorge Iván Casarrubia Salcedo, alias Rigo, residente en el corregimiento Bocas de Uré, y quien presenta una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir. Solicitado por el Juzgado 70 de Control de Funciones de Garantía de la Ciudad de Bogotá, a solicitud de la Fiscalía 76 Especializada contra el Crimen Organizado. Dentro de la investigación que se adelantó a alias Rigo, hacía parte de la estructura del crimen organizado con injerencia en el municipio de Montelíbano y área rural. Estaba al mando de alias Leonardo. Además, se determinó que este sujeto fungía como cabecilla de zona. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 70 contra el Crimen Organizado de Bogotá, quien después de la audiencia de legalización de captura fue cobijado con medida de aseguramiento intramural en centro carcel. Está usted viendo Panorama Nacional. La Policía Nacional en el Quindío puso al descubierto una novedosa caleta en la que eran transportadas más de 18.000 dosis de marihuana de alta calidad. En cumplimiento de la estrategia integral contra el narcotráfico, la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía de Quindío, en una verificación que estaban haciendo en el kilómetro 10 más 100 vía Armenia-Ibagué, logró la ubicación de un vehículo particular, el cual lo estaba conduciendo una persona de 49 años. Y en el momento de la revisión del mismo, se logra la ubicación en el maletero, dentro de un cilindro de gas, alrededor de 12.000 dosis de marihuana tipo Cripi. El caso fue reportado por unidades adscritas a la seccional de tránsito y transporte. Los elementos y el aprendido fueron conducidos a la unidad de reacción inmediata URI, donde fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para el debido proceso por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Esta marihuana iba a ser llevada al centro del país y, gracias a la oportuna reacción y utilización de los medios de policía, se logra la ubicación del vehículo y la captura de esta persona. Este cargamento tiene alrededor de un precio de 11 millones de pesos y, de igual manera, esta persona tendrá que responder por los delitos de tráfico, porte y destrucción de estupefacientes. En este momento se encuentra ya a disposición de la autoridad competente para que cumpla con esta cita de audiencia y responder por estos delitos por los cuales fue capturado. Los hechos se registraron en la vía de la línea, entre Calarca y Cajamarca, sector de la Virgen Negra, en momentos en que los policiales realizaban un puesto de control de rutina. Cientos de familias de Nariño Esperan se anuncie la continuidad en los subsidios para el GLP. Ya sería de regresar al tiempo de antes, ¿no?, cocinar con leña, porque ya no se puede, ¿no?, comprar el cilindro de gas, porque ya no nos alcanza la plata para comprarlo. Y entonces para cocinar con leña nos afecta para la salud también, porque tengo a mi esposo, que es mayorcito, que es un libro para la salud de mi esposo, todo ese gas que sale del humo. Entonces yo si no permito, pues eso, ¿no? Entre tanto, representantes de la clase política de Nariño realizaron un llamado para que el beneficio se mantenga. En la carta pública que dirigieron todas las fuerzas vivas de estos departamentos, le manifestamos al presidente que esa resolución del Ministerio de Minas y Energía controvierte el decreto 2195, decreto presidencial, controvierte la promesa formal del presidente en la plaza de Nariño y controvierte la naturaleza del sistema de identificación de beneficiarios del sector público, que es el CISBEN. El gobernador de Nariño anunció que la asignación de los recursos desde el ministerio está lista, pero se debe solicitar la eliminación de la resolución que afecta a más de 270 mil familias en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Nariño. Ese subsidio al gas vamos a mantenerlo, tenemos que hacer la tarea y hemos hablado con el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda tiene una muy buena voluntad, además me ha dicho que fue el creador de este subsidio. Eso lo que significa es que tenemos compromiso, es que tenemos voluntad y que vamos a sacar esto adelante juntos. Con todo el apoyo de la dirigencia local, regional de nuestro departamento de Nariño, con la voluntad, por supuesto, del gobierno, como hoy la ha expresado el propio ministro. El ministro de Minas y Energía anunció hace pocas horas que se reúne con la cartera de Hacienda para determinar de dónde salen los más de 30 mil millones de pesos para cubrir la necesidad del subsidio en los estratos unidos. El gobierno mantiene su compromiso de seguir subsidiando el GLP, es decir, las pipas de gas que llegan a población rural y a población indígena en el suroccidente del país. Tenemos una asignación de 17 mil millones de pesos este año. Vamos a hacer la solicitud en la ley de adición que entrará en trámite del Congreso en los próximos meses para garantizar que podamos seguir prestando este beneficio a las poblaciones más necesitadas del suroccidente del país. Analistas sobre el tema manifiestan que el manejo del subsidio del GLP para Nariño y varios departamentos debe cambiar por el alto costo del combustible y la carga financiera para el gobierno, cuando hay sistemas de distribución por gasoducto más económicas y con mayores beneficios para el usuario, con tecnologías más limpias para el medio ambiente. El Jiu Jitsu es un arte marcial que se viene abriendo campo en el corazón del valle y también en el departamento. Hablamos precisamente con el secretario de la Liga Vallecaucana de Jiu Jitsu, quien nos comentó cómo se encuentra este deporte en el Valle del Cauca y cuál es el nivel actual en el corazón del valle. Durante el primer Open de Jiu Jitsu, brasilero que se realizó el pasado fin de semana en Tuluá, el secretario de la Liga Vallecaucana de esta disciplina realizó un balance de la actualidad de esta arte marcial en el departamento y en el corazón del valle. Valle es potencia, no solamente en deportes de combate, en todos los deportes. Nos complica mucho la vida, la gente de Tuluá tiene gente muy fuerte, tiene gente muy dedicada al deporte, no solo en esta sino en un conglomerado de arte, lo cual los hace completos, los hace fuertes. Son deportistas con buena talla, con buen espíritu, somos muy cordiales, somos amigos. ¿Qué es lo importante en el deporte? No solo tener una rivalidad entre municipios cuando son departamentales, sino que esa rivalidad converge en una amistad cuando llegamos a un nacional a representar al departamento. Pero no, aquí mucha madera. La labor de la Liga Vallecaucana es continuar formando jóvenes que dejen en alto el nombre del departamento dentro del Jiu Jitsu y continuar con el nivel que se presenta actualmente. Estamos empezando, estamos empezando bien, tenemos ya deportistas rankeados a nivel mundial, pues tengo el orgullo de estar dentro del ranking mundial representando al valle. Y así mismo es traer a los chicos, entonces estamos con progresos, con la profesora Alexandra acá en Tuluá, con el profesor Andrés Echeverry y la idea es continuar trabajando conjuntamente, no solo dejarlo digamos todo en la capital, sino por eso primer evento que organizamos acá. Las artes marciales se han convertido en un deporte que ayuda al crecimiento personal de los niños y jóvenes, pues la disciplina y el compartimiento son esenciales para su práctica. El Jiu Jitsu es vida, el Jiu Jitsu te envicia, es un vicio sano, es donde puedes hacer amigos, puedes viajar, lo que gracias a Dios, lo que yo he conocido del mundo no tiene precio, tengo amigos en todas las partes, además de que es deporte, es sano, te enseña algo de defensa personal, es un arte marcial, te da control, te da disciplina, te da perseverancia, te ayudas a proteger, te mantienes en forma, es decir, lo puedes aplicar en el ámbito de tu vida que tú quieras, quieres estar en forma al Jiu Jitsu, te quieres aprender a defender al Jiu Jitsu, es de las artes más completas, de los deportes más completos que hay. Se espera que abiertos como el realizado en Tuluá se repitan a lo largo del año en el departamento, para con esto, fortalecer las diferentes modalidades dentro del Jiu Jitsu. El 29 de enero se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Lepra, en el Quindío diversas actividades se han programado para resaltar esta fecha, en donde se destacan algunas conferencias sobre el tema. La conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Lepra se ha definido que sea el último domingo del mes de enero, nosotros lo celebramos hoy y lo completamos el primero de febrero que traemos al epidemiólogo Santiago Fadul, del Instituto Nacional de Salud Pública, que viene a capacitarnos y a vernos los pacientes, es una autoridad en Lepra, va a ver nuestros pacientes que están en tratamiento y a hacer una asistencia técnica al personal de salud. Aunque en la actualidad existe un mayor conocimiento sobre la enfermedad, todavía persisten muchos mitos alrededor de la forma de transmisión y sus principales síntomas. Bueno, inicialmente hablemos de cómo aparece, aparecen con lesiones que pueden ser levantadas, blancas o rojizas, que pueden aparecer en cualquier parte de la piel, afecta los nervios periféricos, por eso hay pérdida de la sensibilidad al calor o al dolor, que es el que causaba la discapacidad en el paciente. El tratamiento es asegurado por el gobierno nacional y es muy sencillo, no requiere ni hospitalización ni aislamiento. Está usted viendo Panorama Nacional. El fin de semana último el programa se aplicó en el barrio Lorenzo de Aldana, en donde la Junta Comunal puso en marcha una jornada de ornamentación para el mejor estar de la comunidad. Se está colocando unas llantas para que se vea bonito el parque, se va a retomar algunos de los fuegos también que están sin los columpios, ejemplo. Allá también se van a sembrar otras llantas. Entonces, pues, esto es lo que nosotros, el mejoramiento para que los niños tengan un parque donde recrearse, porque ya lo están abandonando, precisamente por ese problema de que no tienen donde recrearse. Entonces nosotros, como Junta de Acción Comunal del barrio Lorenzo, estamos metidos en este proyecto y eso es lo que nosotros queremos para que, para que brindanles a nuestros ciudadanos de aquí del barrio Lorenzo y la Comuna 4, que tengan un sitio donde recrearse sus familias. Con la consecución de materiales de desecho como escombros y llantas en desuso, la Fundación Resembrar Corpo Nariño, con el apoyo de la Policía Nacional y la Defensa Civil, avanzaron en la tarea. En este momento se está desarrollando actividades en tres parques de la ciudad de Pasto, que son el parque de Lorenzo, que es en el que nos encontramos en este momento, en Villaflor 2 y en Miraflores. La idea es dejar instalados unos juegos infantiles con llantas, que previamente las hemos recibido en donación de diferentes sitios de la ciudad, las hemos recolectado con voluntarios también de diferentes de los barrios. Básicamente la comunidad ha colaborado para todo lo que tiene que ver con la pintura, la organización, y se pretende embellecer estos parques con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Henry Mejía, presidente del Comité Empresarial de la Junta Comunal y expresidente de la misma, abogó por el mantenimiento y el rescate de los espacios comunitarios. Cada vez en la ciudad hay menos zonas verdes, hay menos espacios donde la gente pueda descansar. Los parques, lamentablemente, los parques infantiles, uno de los grandes problemas es la invasión de las mascotas, digamos, la que utilizan la gente inconscientemente. Esperamos que con el nuevo código de policía se empiecen a ver los resultados, porque en realidad sí toca tocarles el bolsillo a la gente, lamentablemente, para que... El 31 de enero de 1906 es una fecha que los tumaqueños jamás podrán olvidar. Según testimonios de los mayores, fue el día que Tumaco iba a ser destruida por una ola gigante producida por un maremoto, debido a la intensidad del movimiento sísmico, las campanas de la Catedral San Andrés repicaban sin cesar. La fe y el fervor del pueblo, guiado espiritualmente por el sacerdote Gerardo Larraonda, evitó que la perla del Pacífico fuera arrasada por la furia del mar, quien al tomar en sus manos el Santísimo se acercó a la orilla con un grupo de feligreses y echó la bendición, clamor que fue escuchado por Dios e inmediatamente el mar se calmó. El vicario apostólico de la diócesis de Tumaco y párroco de la parroquia La Merced, sacerdote Arnulfo Mina, se refirió al acontecimiento que es señalado como un milagro eucarístico, que sin duda alguna afianzó la fe de los cristianos católicos en el puerto nariñense. Fue en 1906 con el padre, en ese tiempo pues estaba el padre Larraonda y se cuenta realmente que cuando la comunidad se dio cuenta de que se fue oscureciendo realmente el ambiente y salen a mirar hacia el mar y ven que viene una ola muy grande, entonces corren al templo precisamente a decirle al párroco de esa época y luego pues el padre Larraonda no tuvo sino ir al sagrario y sacar la sagrada hostia que es el milagro eucarístico e inició a orar con la gente que lo acompañó y luego después de un rato cuando ya venía realmente de cerca la ola, vieron que la ola fue bajando y realmente llegó únicamente hasta los pies del padre y hasta ahí ya la comunidad pues descansó un poquito. Por lo tanto pues para nosotros realmente es un milagro de Dios, sabemos que el mismo Jesucristo el día de la última cena, el jueves santo, donde le instituyó la eucaristía, pidió realmente a sus discípulos y a todas las personas que comieran y bebieran que era de su cuerpo y su sangre, por lo tanto pues que él iba a permanecer siempre con sus discípulos y con todos aquellos que lo acepten. Por lo tanto es un misterio que nos rebasa a nosotros mismos los sacerdotes, para nosotros los cristianos católicos por eso la eucaristía es la oración más grande que tenemos para dirigirnos a nuestro Padre Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno pues que a raíz de este acontecimiento nuestra fe se fortalezca, respetemos nuestros templos y ojalá que también nosotros pues los sacerdotes podamos ser dignos de consagrar, dignos de administrar estos misterios, no por gracia de nosotros sino por pura misericordia de Dios, pues estamos encargados de seguir celebrando. Se espera que la fe, la confianza, la fortaleza y la esperanza en Dios se afiance cada día más en el pueblo tumaqueño. ¡Suscríbete al canal! Con la mentalidad puesta en dejar la crisis que ha vivido en los últimos años en materia futbolística, la Liga de Fútbol del Quindío le apuesta a la categoría 2004 que sea lista para afrontar el Zonal Nacional en territorio tolimense. Sí, a ver, desde el mes de septiembre venimos trabajando con este grupo a las órdenes del profesor Gilberto Moncayo y su grupo técnico, hemos venido haciendo una preparación importante, estuvimos en la ciudad de Cali, jugamos con la Sarmiento Lora, con Aston Villa, con un grupo que nos sacó la Selección Valle, igualmente estuvimos en Medellín, con Envigado, con Itagüí, dos partidos se jugaron, unos partidos importantes de preparación, después jugamos con Caldas, tanto en Manizales como aquí en la ciudad de Armenia la semana pasada, con Valle nuevamente aquí ya un partido completo y con Rizalalda el domingo que fue el último partido de alta exigencia de preparación para este grupo que estará jugando en la ciudad de Ibagué a partir del 2 de febrero. Dicha cita deportiva comenzará a partir del 3 de febrero de acuerdo con la de Fútbol y en ella se quiere demostrar que en el departamento hay talento, tras años de fracasos y desaparición del mapa principal por causas administrativas y deportivas. Sí, Amazonas se retiró del evento por argumentando como pasa con todas las ligas al principio de año, pues dificultades de orden económico para poder asistir a la ciudad de Ibagué. Las condiciones del torneo siguieron iguales, simplemente con un equipo menos, pero eran iguales, clasifican tres grupos de ahí, esperamos estar entre los tres clasificados. Los rivales que tendrán estos jóvenes quindianos serán los representativos de Meta, Bogotá DC y por supuesto en la anfitrión Tolima. El Ministerio de Educación realizó la décima versión del concurso nacional de cuento, en este participaron 27.828 propuestas, entre estos 25 ganadores y una de ellas es representante por Tuluá. A sus 10 años, Karen Sofía Giraldo Mejía, estudiante de la institución educativa Julia Restrepo, fue una de las ganadoras de este concurso que estuvo dividido en 5 categorías según el grado de escolaridad. Fueron 5 categorías, yo estuve entre la categoría 2, que son de 4 y 5, son 5 categorías, no recuerdo muy bien cuáles son las demás categorías, son hasta 11, entonces no son por edad ni nada, sino que es por grados. Bueno, estaba muy nerviosa, aunque pues ya sabía que iba a pasar por televisión y todo, pero pues fue muy emocionante para mí porque nunca había sentido la experiencia de haber estado en televisión, nunca había escrito un cuento, o sea, fue mi primera vez y por lo visto me fue muy bien, entonces fue muy emocionante para mí, pero nerviosa a la vez. La iniciativa de participar en el concurso fue gracias a una tarea que dejó su maestra de lengua castellana, que consistía en escribir un cuento, el cual sería enviado al concurso. A mí me llamaron y me dijeron que estaba entre los... era semifinalista y entonces estaba muy emocionada, luego me llamaron a decirme que ya era finalista, que ya estaba entre los ganadores. Bueno, yo me inspiré en la casa de mis abuelos porque el cuento trata de una niña que está en la casa de los abuelos y que entra en un cuarto que le dicen San Alejo, entonces ella, aparte de ver mucho polvo y muchas cosas viejas, encuentra una caja, una caja. Ella con tanta curiosidad le dice a la abuela que si porfa la abren, entonces el abuelo le dice que sí y hay una lámpara, hay escritos y está la capa. Casi todo el día porque yo llevé una idea central y luego con mi mamá y con mi papá lo fuimos mejorando así, poco a poco lo fuimos mejorando. La pequeña le envió mensaje a todos los adolescentes para que se motiven a la práctica de la lectura y escritura. Creo que el factor que me ayudó fue mucho mi familia porque me colaboraron mucho en mi cuento y me apoyaron mucho. Los motivo mucho, yo tengo 10 años, los motivo a alguien que tenga más o menos edad para que lean y puedan escribir un cuento. Si les gusta escribir, tienen que leer primero antes de que todo. La menor recibió un diploma como reconocimiento y un computador por parte del Ministerio de Educación Nacional. Está usted viendo Panorama Nacional. Elkin Ramírez nació en Andes el 26 de octubre de 1962 y se mudó a Medellín donde cursó sus estudios de primaria y secundaria al tiempo que exploró las artes plásticas, la literatura y la música vinculándose a diferentes talleres particulares especializados en dichos temas. Posteriormente a todo tipo de vinculación o instituciones académicas de este tipo convencional y desde entonces se dedicó a ser una autodidacta. Su primer contacto con la música rock fue a los 16 años, cuando un compañero de Tertulia manifestó su afinidad con este movimiento artístico y compartió en aquella ocasión un cassette que contenía el primer álbum de una importante banda que lo marcaría para siempre. En el 2008 hace su debut en el cine, personificando a un asesino para la producción colombiana La Ética de Caín y en su acompañamiento a grupos está la canción de El Tres de Corazón en el CD Quietos Todos. En la canción Estupidez de Este Mundo de Mente también ha participado como vocalista invitado en el álbum Ruido Azul de la banda Rames, donde dos temas, La Duda y Bajo la Luz. El 8 de junio del 2012 compartió escenario con Barón Rojo y Arcángel en la ciudad de Bogotá y Armenia interpretando tres de sus temas más representativos, Muere Libre, Vestido de Cristal y Escudo y Espada. Ya en diciembre del 2013 la banda se presentó en el Orquideograma del Jardín Botánico de la ciudad de Medellín. Allí se grabó un DVD con la ayuda de Andrés Felipe Muñoz, baterista de la banda Amiga 3 de Corazones. Este DVD con intención de festejar los 30 años de la banda. Durante el 2014 la banda realizó una gira a nivel nacional llamada Kraken 30 años. Esta gira concluyó en la ciudad de Bogotá en junio del 2015, con un concierto de más de dos horas, donde entre otras sorpresas, se presentó el segundo sencillo sobre esta tierra del álbum. Para el 2015 su banda preparaba un nuevo álbum manteniendo la alineación del anterior. Humana deshumanización de este álbum se conocen dos sencillos, La Barca de los Locos y Sobre esta Tierra. El 5 de julio del 2015 fue sometido a una operación para extraerle el irema fibroso, tumor que le fue detectado en el parietal izquierdo del cerebro y desde entonces estuvo en recuperación, quimioterapias y otros procedimientos. El 24 de diciembre del 2016 fue hospitalizado en la clínica Las Américas, producto de complicaciones asociadas al tumor maligno. Fue trasladado a la clínica neurológica de Antioquia, donde falleció en la mañana del 29 de enero del 2017 en Medellín. Ramírez se despidió agradeciendo la paciencia de sus seguidores. CNC Noticias presentó Panorama Nacional, la información ágil y veraz, con la producción de Estrella Televisión, la imagen del Pacífico colombiano. Estrella Televisión, la imagen del Pacífico colombiano.